Si tu pareja te fue infiel, ¿realmente te amaba? Seguramente escuchaste muchas veces la frase si te es infiel, no te ama. Y puede que hasta vos también pienses que la infidelidad es por falta de amor o que se cometa para lastimar al compañero o compañera. La realidad es que te podría decir que el 90% de las personas que traicionan no lo hacen con la intención de hacer daño a su pareja. No quiero decir que no sea consciente de que te puede lastimar ni que tu dolor no sea real. Pero muchas veces la infidelidad puede tener raíces en problemas personales, crisis individuales o incluso ser una forma de escapar del estrés. La persona infiel probablemente sepa que está cruzando un límite y te está causando dolor, pero su objetivo no es herirte. Por eso te aconsejo no tomarte el engaño como una agresión personal. Eso solo te va a generar más sufrimiento, rencor y la sensación de que no sos suficiente. En mi carrera de psicóloga vi infidelidades hasta en parejas estables y felices. Lo importante es decidir si quieren seguir juntos y trabajar para reparar el daño y reconstruir la confianza. Sé que esto te puede sonar difícil si acabas de descubrir que tu pareja te engañó, pero te aseguro que es posible. Entrá en nuestra web para conocer los tipos de terapias y programas que pueden acompañarte a escribir una nueva etapa en tu vida. Te esperamos.